Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Walter Isaira y el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre qué cosa es la compra de deuda. Me han escrito mucho y me han preguntado, Walter, ¿funciona la compra de deuda realmente? Pues ahora vamos a conversar sobre eso y veremos a quiénes les puede funcionar y a quiénes no les conviene hacer una compra de deuda. Para eso quédense hasta el final del video y no se olviden de suscribirse al canal, ponerle like al video y si pueden compartirlo con sus amigos. Vamos a empezar entonces a conversar sobre cuatro variables que nosotros tenemos que analizar para poder saber si nos conviene la compra de deuda o no nos conviene. La primera es el plazo. ¿Qué significa eso? A veces nosotros nos confundimos y también cuando una entidad financiera te llama, puedes tú tender a una confusión general. Es decir, te dicen, Walter, quiero comprarte tu deuda. Tú estás todavía por pagar 20 cuotas e imaginémonos que tu cuota es de 500 soles. Y te dicen, te voy a dar una cuota de 300 soles. Inmediatamente tu cerebro procesa y dice 300 es menos de 500, pero te van a dar todavía a un plazo que probablemente sea el doble de lo que a ti te falta pagar el día de hoy. En ese sentido, tú sales perdiendo. Después vamos a poner un ejemplo. Así que lo ideal, apunta, lo ideal, si tú quieres vender tu deuda, es que te hagan una simulación, o sea, que te presenten una oferta exactamente por el mismo plazo que te falta pagar tu deuda. Si te faltan 20 cuotas, dile, ok, preséntame una simulación por 20 cuotas también. De esa forma vas a poder comparar si lo que hoy día pagas va a ser más que lo que ellos te están ofreciendo. Si te ofrecen menos, bacán, puedes aceptar esa compra de deuda, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? El plazo entonces es la primera variable que nosotros tenemos que entender para saber si nos conviene vender la deuda o no nos conviene. Te estarás preguntando, porque a lo mejor no sabemos, qué cosa es una compra de deuda también, ¿no? Eso me he olvidado de explicarlo desde el principio, así que lo vamos a comentar ahora. Una compra de deuda funciona porque el mercado hoy día va convirtiéndose en algo más pequeño. Y va a decir cada día es más pequeño, pero va convirtiéndose en algo más pequeño. ¿Qué significa eso? Que somos menos personas las que estamos en el sistema financiero. Entonces los clientes se agotan. Así que las instituciones financieras empiezan a hacer ofertas entre los demás clientes de su competencia. Es una competencia sana para nosotros los consumidores porque vamos a tener menos tasas de interés. Así que nos conviene. Entonces de esa forma el cliente del banco A, pues se ve tentado por el banco B, por el banco C, por el banco D, que le van a ofrecer una tasa de interés más baja para que él se vaya con ellos. Van a enamorar a ese cliente. Eso es una compra de deuda. Cuando a ti te van a ofrecer trasladar la deuda que tú tienes con el banco A a otro banco por una menor tasa de interés. Entonces ahí es donde tienes que tener en consideración estos consejos que te estoy dando. Otra variable que tienes que considerar es la del monto definitivamente. Porque también entra esta jugada, ¿no? Te voy a comprar la deuda y también te puedo prestar un poco más. Entonces ahí tú vas a salir de juego porque por más que sea el mismo plazo y sea un poco menos lo que te pudieran ofrecer, te van a decir adicional. Y tú quieres también 5.000 soles más, quieres también 10.000 soles más y ahí cambia toda la figura y te metes en un préstamo probablemente que sea más largo que el que tenías en el momento inicial. Así que el monto es muy importante. Dentro del monto también tendríamos que ver y analizar cuánto me falta por pagar. Yo siempre sugiero algo muy simple. Dividamos la deuda que tenemos en cuatro partes. Desde el inicio hasta el final. Cuatro cuartos. Primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, cuarto cuarto. Porque ya es la parte final, ¿no es cierto? La dividimos en cuatro y si nosotros estamos en los dos primeros cuartos definitivamente venden la deuda sin ningún problema si te ofrecen una menor tasa de interés. Pero si ya estás casi de la mitad hacia adelante que te falta por pagar la deuda, deberías de analizarlo porque probablemente ya ahorrarás casi nada en general. Así que a veces ni conviene tampoco. Por eso es que ahí te van a ofrecer más dinero y más tiempo para que te puedan enamorar y llevarte a otra deuda. Tú tienes que conocer muy bien, saber de educación financiera para poder aprovechar esto a tu favor. También otra variable muy importante que se va a mezclar con estas tres es el interés. La tasa de interés que a ti te están ofreciendo. Esa tasa de interés que te ofrecen definitivamente tiene que ser menor, pero se va a mezclar con el plazo y se va a mezclar con el monto. Así que esto es un juego en realidad de análisis. Veamos la tasa de interés más baja. Les voy a poner un ejemplo para que veamos que si nosotros nos dejamos llevar solamente por la tasa de interés, podemos salir perdiendo. Alguien te dice, tú debes todavía 36 meses al banco A. Tu tasa de interés es 20%, tu cuota mensual 500 soles. Acuérdense de esos números, te falta por pagar, si tú multiplicas los 500 soles por los 36 meses, 18.000 soles. Va a venir otro banco y te va a ofrecer lo siguiente. Te voy a ofrecer una tasa del 15%, inmediatamente tu cerebro dice, wow, me están ofreciendo una tasa mucho más barata, 5% menos, definitivamente me conviene. ¿Dónde firmo? Y ahí empieza el primer error, porque te van a cambiar los plazos, como te dije hace un momento. Te van a decir 15% por 60 meses y tu cuota va a ser de 400 soles. Uy, por cualquier lado gano. Pagaba 500, ahora voy a pagar 400. Pagaba tasa de interés 20%, ahora voy a pagar 15. Si tú multiplicas, y este es el secreto para que te des cuenta, si tú multiplicas 400 soles por los 60 meses que te están ofreciendo, te van a salir 24.000 soles. ¿Te acuerdas que en el ejemplo anterior te faltaban pagar 500 soles por mes, pero solo 36? Entonces vas a terminar pagando 24.000 en vez de 18.000. ¿Acaso eso te conviene? De ninguna manera. Entonces por eso es que nosotros tenemos que poner en práctica todo nuestro conocimiento financiero para saber cuándo es que a mí me conviene una deuda. Para resumir, te conviene una deuda cuando la tasa de interés es menor, pero al mismo tiempo el plazo que te están ofreciendo viene a ser el mismo que te falta por pagar en tu deuda. Con esas dos cosas siempre vas a poder ganar y siempre vas a poder tener un beneficio adicional cuando te ofrecen a ti una compra de deuda. Y ojo también, si te compran una deuda o una tarjeta, la tarjeta a la cual debías antes va a quedar con la línea libre. No la uses, porque si no vas a tener dos deudas en el tiempo. Vas a salir de una deuda comprada por otra institución y vas a seguir comprando con esta tarjeta mientras pagas el otro préstamo. Conozco muchas personas que terminan asientos de dos, tres, cuatro deudas cuando trataban de salir de una. Así que es muy importante que nosotros sigamos estos consejos para poder aprender cuándo debemos negociar una deuda y cuándo no. Si ustedes quieren más información, no se olviden siempre de mirar todos los videos, activar la campana de notificaciones para que puedan ver cuándo estoy publicando un nuevo video. Y si quieren conocer de inversiones y juntarse con otras personas a conversar también sobre el tipo de acciones que quieren comprar, sobre el patrimonio que están haciendo. Los invito a que vean aquí en los comentarios el link de Patreon donde ustedes pueden suscribirse a mi membresía y poder tener acceso a toda esa información y a mi portafolio personal. Nos vemos el próximo video. ¡Gracias!